Música Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo hoy adiós ¿Cómo decirle que te amo? Ay, ¿cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Le he dicho que no Le he dicho que no Soy honesta con él y contigo A él lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te amarras Ya no te amarras Ni me hagas más daño Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar de que lloré como nunca Y a pesar de que lloré como nunca Yo seguía de ti enamorada Pero te fuiste sin decirme nada Y a pesar de que lloré como nunca No te amarras Pero no te amarras Y a pesar de que lloré como nunca No te amarras No te amarras No te amarras Hoy te amarras Que lloré como nunca Qué lloré como nunca Y a veces dependido De un buen amor Lo que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesta con él y contigo A él lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferras, ya no te aferras A un imposible No te aferras, ya no te aferras Ay, ni me hagas más de ti Ay, ni me hagas más de ti